Porque seguimos hablando de ETA y del atentado, porque dice esta noticia que la CIA y el Mossato utilizaron a ETA a través de los servicios secretos del PNV para asesinar a Carrero Blanco. Dice, la CIA utilizó a ETA a través de los servicios secretos del PNV para asesinar el 20 de diciembre de 1973 a Luis Carrero Blanco, el primer presidente del gobierno, nombrado por Franco. Con este asesinato, la administración Nison eliminaba la oposición del almirante a la renegociación sobre las bases militares estratégicas por su acceso al Mediterráneo, más el uso de Torrejón para el conflicto de Oriente Medio. Además, España era imprescindible como retaguardia frente a una invasión soviética de Europa. Dos, aceleraba la entrada de España en la OTAN y tres, desbarataba la intención del país de desarrollar su propia bomba atómica. Dice, el 1 de julio de 1968 casi 50 países habían firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero España no lo hizo, siguiendo con su proyecto islero. Esta aspiración de independencia nuclear, apoyada principalmente por Carrero Blanco en colaboración con el general de Gaulle, en Francia acabó después del golpe de Estado de Antonio Tejero en 1981. La CIA llegó a alertar de que España era el único país europeo que merecía atención como posible proliferador. Sin Carrero, España sería una democracia continuida y diseñada desde Washington que veía con buenos ojos la elección de Juan Carlos de Borbón como nuevo rey. Pues señor Vera, ¿qué opina usted de esto? Bueno, este tipo de cuestiones, algún día cuando se logren desclasificar importantes documentos de los servicios secretos españoles y en este caso también, imagine, del mosado de la CIA, pues igual tenemos una idea más clara. Pero a mí nada de esto me puede extrañar, porque efectivamente nosotros estamos acostumbrados a ver un mundo que es el que vemos en las noticias, pero también hay otro mundo que no vemos. Y esto lo decía muy bien, no hace demasiado tiempo este Otero Novas, que fue ministro con Suárez y que con motivo del 40 aniversario del ingreso de España a la OTAN, que se celebró hace no demasiado tiempo, le dio una entrevista, creo que fue al periódico 20 Minutos, y decía con mucha claridad, nos mandaron el mensaje de que o entrábamos en la... los americanos, en Estados Unidos en este caso, o entrábamos en la OTAN o nos independizaban las Canarias a través del M. Payati de Cubillo. Dice, y evidentemente decidimos entrar en la OTAN, ¿no? A partir de ahí, porque efectivamente, digamos que todo ese gobierno franquista de aquella época, más los que luego, pues por ejemplo la gente de Suárez y tal, esto no estaba muy en la línea de entrar en la OTAN, como no lo estaba Felipe González al principio. Pero, claro, los americanos sí querían que nosotros estuviéramos en la OTAN, porque... Y sin bomba nuclear esa. Sí, sí, y sin bomba nuclear esa. De manera que, bueno, nunca puede saber uno hasta qué punto, todo eso que usted ha leído, que es interesante, pero hasta qué punto es verdad, no es verdad. Pero lo que sí es verdad es que hay muchas realidades por debajo de aquello que realmente conocemos y que algún día saldrán a colación, pues como esto de Oteronova. Siempre puede haber alguien que diga, pues sí, nos sugirieron, nos hicieron, nos dijeron. También se ha dicho que los americanos, como era lógico, tenían mucho interés en que todo el tema del Sáhara se resolviera a favor de Marruecos. Y que le dijeron a don Juan Carlos, pues mire, es casi bastante mejor que si usted quiere tener un reinado tranquilo, se olvide del Sáhara, con lo cual los marroquíes se fueron rápidamente del Sáhara en nada de tiempo. Una cosa, una operación súper extraña, ¿no? Porque habían entrado, habían invadido el Sáhara y de golpe y borrazo se van por su cuenta. Bueno, pues porque ya según esas fuentes de información que brujulean en lo que ha sucedido realmente en esto que ahora se denomina modernamente el Deep State, pues parece que son circunstancias que realmente se producen y que a veces son explicaciones para hechos que en principio uno piensa que están orientados de una determinada manera y luego pues a lo mejor resulta que tienen otro tipo de orientación. Pues muy rápido. Yo lo que sí quiero decir es que el 20 de diciembre de 1973 se puso la pica directamente para acabar con el gobierno del general Franco, ¿no? Por parte directamente de los diversos servicios secretos que se encontraban en España en ese momento. No hay que olvidar que el atendado se produce a escasos metros de la Embajada Americana y del Hotel Alcázar donde se reunían todos los generales del Estado Mayor y todos los generales que en ese momento se encontraban en activo en su cafetería y en su restaurante. Con lo cual los servicios secretos tenían plenamente conciencia. Esto ha sido reconocido por la propia ETA porque obraban informes y no tengo que demostrar ni decir absolutamente nada más porque obraban informes que ni ellos mismos conocían para la comisión del mismo atentado como pueden ser los horarios, como pueden ser absolutamente el recorrido y como pueden ser el hecho de que no pasara nada. Con esto, ¿qué quiero decir? Que efectivamente, me ha quitado usted el argumento principal, el objetivo era que España entrara en la OTAN, que hubiera bases americanas, que Torrejón se utilizara como la pista de aterrizaje que luego se convirtió para las sucesivas operaciones de esta y que España en definitiva perdiera parte de su neutralidad que bien había ganado durante muchos años para entrar dentro de un telón que estaba evidentemente utilizado por los diferentes partidos políticos al uso que gobernaban en ese momento Estados Unidos o los diferentes países para que fuera España una colonia más dentro del espectro europeo, del juego europeo y del juego con Argelia y con Marruecos. Pues hombre, seguramente nos enteraremos antes por la CIA o por el Mossad o por cualquier otro servicio porque empiezan a desclasificar los diferentes secretos, cosa que la ley de protección de secretos oficiales en España está todavía por a ver si de una vez se desclasifica y lleguemos a enterarnos de nuestros propios episodios que son históricos y que los españoles también tenemos derecho a conocer y a saber.